En el video de hoy jugaremos a las escondidas, pero las escondidas de colores, ¡será épico! Tienes que ver este video hasta el final, ¿estás listo? Porque esto empieza así. ¡Hola, George! ¡Hola, Jessy! ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Oye, George, oye, Jessy, ¿cómo ronco? ¿Estás enfermo? Es que sí, es que estuve gritando mucho ayer. ¿En serio, George? Sí. Bueno, pero ahí vas a seguir gritando porque, ¡ay! Quiero hacer un juego súper increíble contigo. Ajá, ¿qué juego es? Bueno, mira, yo te voy a empezar diciendo las reglas, porque esto va a jugar a los escondites de colores. Pero yo siempre te gano en los escondites porque te descubro. ¡Ay, George! Ya me tomé mi aguita de coco, tú eres fastidioso. Claro que tú nunca me descubres, George. Mira lo que vamos a hacer. Las reglas son las siguientes y las chicos las van a ver en pantalla. Ok. Número 1. Cada uno tendrá tres oportunidades. Ok. Número 2. Debes decir el color y dar las pistas. Ya te explico qué color y qué pistas. Y número 3. El escondite será en un sitio del color elegido y la persona debe camuflajearse del color que hayas escogido. Ok. ¿Sí me entiendes? Bueno, esas son las tres reglas, George. Es súper rápido, súper chévere. ¡Ay, qué rico está esta aguita de coco! Así que vamos a empezar ya, ¿o no? Yo estoy más que listo. Ok, George, dime los colores que tú vas a elegir. Son tres colores. Ok. Naranja. Ajá. Marrón. Marrón. Ajá. Y amarillo. Ay, amarillo. George, yo quería elegir el amarillo. Pero bueno, no importa, George. Yo voy a escoger el morado. Voy a escoger... Déjame mirar la isla para ver qué otro color puedo elegir. Ya va, que yo estoy viendo mi reloj inteligente para ver cuántos pasos di hoy. ¡Ah, George! ¿Tú también tenías esa aplicación? Claro, porque yo soy un chico fit. ¿Tú dijiste que, George, tú dijiste el verde? No. No, no. Entonces yo voy a escoger... Amarillo, marrón y verde. ¡Oh! ¡Ah! ¡George! ¿Eso fue lo que escogí? No, bueno, escogíte los mejores. Bueno, yo... Bueno, yo agarro el rojo, el marrón y el... ¿Y cuál es el otro? El amarillo. Y el amarillo. Yo agarro el verde, el morado, chicos, ¿qué otro color puedo? Y el azul. El azul clarito. ¡Perfecto! ¡Listo, George! ¡Sep! Entonces, ¡esto empieza! ¡Ya! ¿Me escondo yo primero? Sí, George, claro, tú de primero siempre... Tú no eres el que siempre estás ganando, pues. Ok, ya voy a cambiar rapidito. Ok, George, chicos, yo me voy a seguir tomando aquí mi agüita de coco. Señor director, colóqueme, por favor, una música así de playa. Mientras yo espero que George... Me va a comprar otra agüita de coco. Mientras yo espero que George, pues, se vaya escondiendo. Él tiene que decirme dónde él esté. Este, me compré dos. Mira, ya, yo no quiero comprar más agua de coco. Este, tiene que decirme el color que eligió el primero. Chicos, ¿dónde creen ustedes que George se esconde? Mira, ya lo estoy viendo. No me veas, no me veas. George, perdón, perdón, pero es que me da curiosidad. ¿Dónde te vas a esconder? Yo sigo viendo para otro lado, para que George no se moleste. Señor director, colóqueme la música playera así todo hipi. No, hipi, hipi, ¿se dice? Sí, playera. Playera así bien chévere. Mientras espero a George, chicos. George se está cambiando. Ok, yo te tengo que decir de qué color estoy vestido. Claro, pero yo... Oye, George, que la isla es muy grande y hay muchos colores del color que tú elegiste. Entonces me tienes que decir qué color y darme una pista. Una pista que me acerque, claro. No me tienes que decir todo, pero si me tienes que decir algo... Ok, ¿color marrón? Ay, Jesucristo. Tierra. Color marrón, tierra. Me voy a terminar este huevito de coco. Rápido, 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 Jessy. Color marrón, tierra, chicos. ¿Dónde está George? George, no te veo, George. Esa es la idea. Vamos a ver. Lástima que no tengo la escoba esa de brujas, porque con la escoba pues uno ve más... ¡Mira, te encontré! ¡Te encontré, George! ¡Te encontré! ¡Y ahora sí, George! ¡Y ahora sí, George! Y que tú eres George, claro que eres George. Sí eres tramposo. ¡Mira, lo encontré, chicos! Voy ganando, voy ganando. Ahora vengo yo. Ok, anda a esconderte. Ok, déjame decirte qué color primero. Pero yo voy a escoger el color verde. Ok, voy a saber. George, estoy lista. Ok. Debe color verde, ¿no? Color verde y... Algo refrescante. Ah, ok, ok, ok. ¿Y me ves? No, no te veo, George. ¿Seguro no me ves? No, no te veo. Ay, ojalá no me encuentre. Ay, ay, ay. A ver. Ay, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Chicos, no le digan, no le digan. En la plaza. Tiene que estar en la plaza. Ah, no, no está en la plaza. Vamos a ver. Ay, ya sé dónde están. Detrás de la casa. ¿Qué claro? No, no está detrás de la casa. Vieron, no me ha encontrado, no me ha encontrado. Aquí en la concesionaria, en la concesionaria. Vamos a ver, vamos a ver. Ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a subir. No, pero... ¡Ay, no caí! Ay, míralo, ahí está. Me voy a subir hasta acá para ver si la puedo ver. No me ha visto, no me ha visto. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que veo algo. Creo que veo algo. Ay, ay, ay. Ay, me vio. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Te conseguí! ¡Ay, no, George! ¡Qué fastidio! Yo no quería que me encontrara. ¡Eliminada! No, pero tú también. Yo te encontré más rápido. Dino, seas tramposo, George. Bueno, ahora me toca vestirme de mi color. Ok. Me voy a vestir del color... Ajá. Y yo parezco loco porque... ¿Dónde estás? Mira, ya se escondió. Soy el color... ¡Amarillo! Amarillo. Amarillo, pero atrapiste, George. Amarillo o isla. Amarillo o isla. No, claro, sí. Tú no me diste pista. Yo sí te dije algo refrescante. ¿Qué más refrescante va a ser que el... 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 ¡Conchale, George! No compre las bebidas energizantes que yo haga que uno vuele. Bueno, a mí no me vas a conseguir. George. ¿Será que está por aquí, por esta isla? O sea, como dijo isla. ¿Será que está alrededor de esta isla? Vamos a ver... Vamos a ver... Porque como esta arena es amarilla... Miren qué chivo... Eh, qué chivo. Qué chévere el video de Ela. Ay, o Vela. Vela, qué lindo. Ay, ¿dónde estás, George? Esa es la canción Vela, Vela. Por otro mundo. Ay, qué chévere que estén entrando nuevos creadores a P.E.K.K.A. Qué chévere. A mí sí me emociona bastante que... Lleguen grupos nuevos, con nuevas ideas. Y me encanta porque ellos manejan un concepto totalmente chévere. Totalmente chévere y... No, no hacen lo mismo, pues. ¡George, ¿dónde estás? En tu corazón. Amarillo. Amarillo. ¡George, frío o caliente! ¿Tú me estás viendo? No. Ay, George, yo soy fastidioso. ¿Dónde te metiste? Bueno, está bien fría. Estoy bien fría. Ay, chicos, ¿dónde? ¿Ustedes vieron que detrás de la peluquería está esta pantallita, verdad? Sí, ya. Más o menos que se sabe. ¡Gónchale! Amo, estoy fría, estoy fría. Ay, ya, ya, ya. Fría, fría. Demasiado fría. Todavía. Cada vez te pones más fría. ¿Todavía estás más fría? Y te pones más fría. La escuela, la escuela es amarilla. La escuela, la escuela. Debe ser la escuela porque otra cosa tiene amarillo. El botón y te ve. ¡George, te vi! ¡Te estaba escondiendo detrás de la escuela! ¡Te acabo de ver! ¿Cuándo? Ahorita, George. No seas tramposo. George, no seas tramposo. Yo no soy tramposo. ¡George, no seas tramposo! Yo no soy tramposo. Ay, ¿dónde estoy? Está dando vuelta a la escuela, George. Te acabo de ver. ¿Dónde? Ay, George. Yo te estoy viendo. George, ya que no voy a comer buscar la vida contigo. Tú eres muy tramposo. Yo te estoy viendo. ¡Qué fastidio! George, tú me estás haciendo cuenta. Mira, mira, yo te estoy viendo. George, tú se... Míralo ahí. Míralo ahí, chica. Me pasaste por un lado. ¡Fastidioso! ¡George! Te toca a ti, te toca a ti. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué pena? Este, yo dije el morado, ¿verdad? Ajá. Ok, morado. ¿Estás lista, Jessy? Sí, George. Estoy de color morado con algo que es muy grande, muy gordo. Y sirve para estar en la piscina. Ay, ya sé. Me lo ha puesto muy fácil. Ay, George, porque yo no soy mala persona. ¡No vaya a ser tramposo! Yo no soy tramposo, pero... ¿Por qué no? Te voy a decir algo. ¿Qué? Te encontré. ¡George! Ah, pero dime si no estás en mi escondite. No. Jamás pensaste que yo estaba acá, pero es que a veces me salió cuando dije, no sé qué broma, para la piscina y todo eso. Gordo, gigante, morado y en el mar. Ay, George, tú serás fastidioso. Bueno, voy a esconder yo súper rápido. ¿Cuál es el color que te toca a ti? El rojo. ¿El rojo? Sí. Vamos a ver, chicos, ¿dónde se puede esconder George? ¡George! Ya va, ya va. Espérate que no ha comenzado. Tienes que decirme. Yo voy a empezar a correr para ver si lo veo. Porque George es muy tramposo y él siempre me está encontrando. De rojo, cae de rojo aquí en la isla. A ver, aquí de rojo. ¡Ya, George! No está nada más la cuestionita. Ok, ahí voy. Aquí no está. Lo otro cae rojo por aquí. Déjame pensar. Ok, estoy rojo y estoy en... No, George, tienes que decirme. Es que yo te dije. Rojo, juegos. Ay, al arcade. No, ya vas a empezar a movete. Tú eres muy tramposo. Yo no me he movido. Viste, ya vas a empezar a movete, George. Te quedaste callado. Yo no te lo he movido. George. George, deja la trampa. George, deja la trampa. ¿Dónde estás? George, deja la trampa. No, George, yo no voy a jugar más contigo. ¿Pero dónde estás? No, George, tú eres muy tramposo. Una guará, George. ¿Una guará? Una guará. ¿No guará? No, George. George, te desapareciste. Yo no te... Mira, te vi. Te vi mirarte tú. Y qué vestido de navidad para que no te reconociera. ¡Oh, oh, oh! No soy George. Yo no soy George. Ay, cállate, George. Tengo un problema. ¿Cuál? Yo me acuerdo con el otro color que dije al principio. Ok, ¿qué color quisieras? El rosado. Ok, viste el rosado, pues. Ok. ¿Estás lista, Jessy? Sí, George, estoy lista. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Chicos, no le vayan a decir dónde estoy. Vamos a decir, mira, yo me voy a subir aquí al robot para ver si puedo descubrirse. George, no, porque es fastidio. Nada de montarse las cosas. La próxima vez que yo... Ay, me duele. La próxima vez que hagamos este escondite, yo voy a decir que no se pueden subir en las cosas tan altas. Bueno, y la próxima vez que yo haga el escondite, voy a decir, todo se vale. Ay, ¿por qué todo se vale? ¿Por qué sí? No me vio, no me vio. No me vio, chicos. No me vio, tengo que aprovechar este momento y se quedó parado. ¡Se quedó parado! ¿Qué pasa, George? ¿Te quedaste sin ideas? No. Ni siquiera trae una pista. Ojalá me busque en la dona. En la dona rosada que está por allá al frente. Mírenlo. ¿Y qué otra cosa rosada puede haber por acá? Porque dije el rosado, chicos. No, 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 no. No hay caso, no hay caso. George, qué fastidio. ¿Qué decidí? ¡Eliminada! Bueno, ¿por qué eliminada? Yo también te he descubierto a ti. Yo también te he descubierto a ti. No, pero yo gané. ¿Por qué ganaste tú? Porque yo descubrí siete veces. ¿Qué siete veces? Sí. ¿Siete veces qué descubriste, George? Descubrí la poción mágica. ¿Qué poción mágica? Sin que estuviéramos jugando ninguna cosa de poción de fastidio. Chicos, digan ustedes quién ganó. ¿Quién ganó en este video? ¿Si ganó George o ganó Jessy? Ustedes son los únicos que pueden decir que... Ya me acordé de qué color era el que yo iba a agarrar. ¿Cuál? El azulito claro. Sí, tiene razón. Pero se me olvidó. Chicos, no importa. No importa porque George es muy tramposo. Y nada, yo me molesto porque él es demasiado tramposo. Y, chicos, ahora sí me despido de este video. Recordándoles que deben darle like. deben suscribirse a mi canal. Y, por supuesto, apoyándome. Regalándome muchos corazones moraditos. George, despídete. ¡Chao, chicos! Los súper regateos, ultra regateos ultra. Ultra, 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 ultra. Ultra, 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 ultra. Ultra, 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 ultra. ¡Quieremos! Jessy. ¿Qué, George? ¿Tú has dosado? ¿Qué? ¿Tú has rosado? ¿Tú has rosado? ¿Tú es rosado? Estoy rosado. ¿Upera cuele traje? ¿Tú has rosado? ¡Chao, chicos! Tengo una vaca. ¡Ya ver, yo no tengo ninguna vaca! ¡Una vaca lechera!